Sus Lama News. No, son puros bots. No, no, puros bots. ¿Por qué no? A mí me... Cacho, vuelve a la sección de noticias donde están las informaciones que otros no quieren, no quieren revelar. Las informaciones ocultan las que creen que usted no sepa. Las desechadas, maestro. Acá tiene su espacio, maestro. Ingrid. Es mínima. Muchas gracias. Acá empieza Lama News. ¿Vamos con la primera? Ay, qué mierda. Oye, la primera buena, buena. Pero ha estado bien última vez. La primera buena, buena. Pero buena, buena. Ya, a ver. Vamos. Dolores. Yo tengo. Alcohol. Espera. Alcohol. Partimos bien, ¿no? Partimos bien. Buenas, chicos. Ya llamó la atención. Viernes, chicos. Viernes, chicos. Me gustó. Salud. Alcohol. Toma, más encima. Obvio. Voy a hacer lo que quiere. Voy a hacer lo que quiere en este canal. Llega la forma de beber vino de la botella, pero con clase. No te crees. ¿Cómo se llama? Yo cuando digo, chicos, siempre, no tome la botella, no ordinaría. Y no dice. ¿Cómo dice? Del pico de la botella. Del pico de la botella. Exactamente. Oye, a la otra de mi señora le dice tomar del envase. No, ya, pues. Maestro, maestro, maestro. ¿Qué te ha dado esa confianza? ¿Qué quiere saber eso? ¿Saben cómo se puede tomar de la botella de vino con clase? ¿Con tú? ¿Así? ¿Tengo parado? A ver. Ah, muy bien. Sí, señores. Qué lindo, weón. Mira. Weón notable. Yo muero directamente a la botella. Es como una copa. ¿Weón no quiero? Y ahí, que directo, entonces, llevas tu botella personal. No comparte porque los submarinos que van a ir son tuyos. Son tuyos. Con lo cual, te llevas la personal. Buenísimo. Así como la mamadera cuando uno toma piscola. Sí, pero yo creo que igual como que se te pasaría todo el rato el alcohol para dentro porque no te das cuenta. Es como un vaso sin fondo. Pero no se va a buscar a rajas igual. O sea, es para gente elegante, no para borrarse. Está buenísimo. No, no, no. O sea, más que elegante, menos fly. Menos fly. Bueno, bueno, pero maestro elegante. Le apuesto que menos no es maquil, tiene uno. No, no, no. Le apuesto que es culita, tiene suyo. No, no, no. Le apuesto que sí. Yo, yo ya encargué el mío. Es verdad. Ahora no tengo de ahí a donde se encargan ni mucho menos. Ahora lo importante. Esta gente es la de, se llama The Land Bible, se llama la empresa que lo está haciendo. Además, hizo el condón para vino. Porque sabe que uno tiene ganas de ser siempre protegido. Como yo, siempre ando con un condón puesto. ¿Qué? El condón para la botella de vino. Acá está, mira. ¿Cómo es? Este es el condón para la botella. No, 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 no. El condón, mira. Toma. Olga. Y se baja igual que el condón, maestro. Y no pierdes nada de vino si se ha vuelto la botella y no se cae. Es más fácil que tener el corcho. Esto me gusta. ¿Le gustó? Pero para. El condón siempre me gusta. Es una botella y no te tomas toda la botella. Te queda... No, no te gusta esa. Los antioxidantes. Es antioxidante, perdón. No, no pasa nada. No pasa nada. Así como los condones vienen con el líquido que... ¿Cómo se llama? Sí, claro. Ya, ya, ya. Antes permisía. Antes permisía. Esto también es permisía. Ay, por favor. Expliquemos a la gente que no es cualquier... No, no, no. No, no, no. La menos que usted no es una duda, ¿eh? Nuestro pelvis. No, más que una... Bueno, sí, en realidad una duda. Pero como que hay que haber pasado al látex, ¿o no? ¿Cómo sabe? Como caerza. Pero maestra. La tiró. ¿Qué? Mira. Pero mira. Y la chica tiró. No, pero ahí lo manda que se la lave. Porque mira, ahí tiene un líquido a lavarse. Porque hay con sabor y sin sabor. Pero mira, el condón para vino funciona muy bien. A ver, para acá, ¿ven? No escuchaste acá. Hay condones con sabor y sin sabor. Más sabe. Pero no, ¿qué comprocientas ustedes como cultura general? ¿Por qué se impresionan tanto? Oye, sí, por favor. Las mujeres también pueden mandar con un condón en la cartera. ¿Hasta cuándo? Se agradece. ¿Verdad? Se agradece. Se agradece. Bueno, hay algunos ciudadanos igual. Eso yo creo que debería ser. Bueno, eso es un buen condón para vino. Claro. No para pene. Vino, condón de vino, pene, condón de pene. Claro. Uno fue el vino y para el otro se fue. Exacto. Pero bueno, por ejemplo, para una cita igual te sirve. Para una cita con la primera chica y dicen, no quiero más vino, puedes ponerle tú esto. Vas a saber cómo te va a buscar. Vas a ver cómo lo va a hacer. Oye, tiene razón. Se imagina. Voy a tapar el vino. Y dice, oye, a propósito. Y ahí va. Se imagina que la chica crea que es una prueba, que la estás probando y te haga la gran... Exacto. La gran mitad al parado. Mira. De veras. Vamos a decir que se lo corta un reciente a la manita. Yo creo que mucho condón, mucho vino, mucho sexo. Igual Dios me hace. Vamos a comer. Vamos a comer. No la cague, por favor. Este maestro, diga a usted. Ya. Dice que le va a gustar a mí. A ver. El siguiente dice... No hay música. No hay música. Fallamos. Y alega, y alega. Y alega. Sí, ahora sí. Vamos a ir de nuevo. Vamos a ir de nuevo a música. Perdón. 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 No la voy a... Perdón. Mira, ¿quién llegó? Donald Pro de la Madrid. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ya. Vamos. Y no de doblarse. No de doblarse. De hecho, ¿por qué? No, ya, ya, ya. ¿Qué hay alto? ¿Qué hay alto? Perrita Khan. ¿Viste? Perrita Khan. Ya. Imita sonidos de la Guerra Galaxia. ¿Mentira? Sí. Bueno. Sí. Mira. Me gustó. La gente que tiene... La gente que quería tener cultura, cultura. O sea, saber todo lo de la Guerra Galaxia. ¿Sabes lo que es un TIE Fighter? Lo doy por hecho. ¿No es cierto? Un TIE Fighter. Claro, un TIE Fighter. Un TIE Fighter. Creo que el maestro no sabe. De hecho, suene así como... Es más, miren, escuchemos como son los TIE Fighter. Escuchemos como son los TIE Fighter. Este es el TIE Fighter. TIE Fighter. El sonido, mira. Eso es como una fuma. Ese es el sonido del TIE Fighter. De esa misma nave que vimos. Ahora hay una perrita. Es como una fuma. Una Kramer del mundo canino. Ya. Que logra imitar a los TIE Fighter. Bueno, el daquero, ahí. Mira, acá está. Ahí está en la sala de urgencia. Es una perrita muy fumadora. Mirámoslo, la muy fumadora. Es una perrita muy fumadora. Está abajo. Está abajo. Mira, 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 mira. Atento, escucha. Estaba en el agua con negría, chabón. ¡Epectacular! ¿Cómo no se llama esa perrita suhaca? No, la perrita se llama Jilandín. Jilandín. Mira, qué lindo nombre. No, qué lindo. Ella me gustó mucho ahora. No me gustó, no me gustó el video. Al maestro no le gustó mucho. No, me gustó. Sí? ¿Te gustó? Ahora le salió competencia a la perrita. Noticias con netas con Alfredo. Ella me está cobrando la de la del otro día. Pero es que bastante con netas está muchísimo. No, no, no. No vaya tarde, hijo de... Cuidado. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Le salió competencia a la perrita. A ver. Mira qué gordito que es. Dos sonido de Star Wars. Dicen que no salen ni siquiera de la casa. ¿Quién da a mano por el día? Vamos por último, Lema News. Pero ahora mujeres, ¿ah? A ver, a ver, a las mujeres. Realmente Camilita, especialmente. Ah, sí. Vamos con el siguiente. Espero que sea algo bueno. Es muy bueno, Camilita. Vamos con el siguiente, a ver. Cirugía plástica. Ah, qué es lo que quiero. Pero no, impresionante. Pero para. No, para usted, Camilita. 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 Yo, jóvenes, limpias, sin ninguna cirugía. Ah, la la la. No cometan este error. Yo, a mucha honra, tengo una cirugía. Esta, esta. ¿En serio? Tú me la patrillo y son mías. Punto. Se todo este tiempo que eran naturales. El peor joteo del mundo, Alfredo Lamarri. Oye, y yo que no tengo plata, mina. Cirugía plástica. Mujer se sometió a cirugía en las orejas para quedar con orejas de elfo. A ver, a ver, a ver. Ah, pero ya me gustó también. A ver, a mí me gustó. Esta es una cirugía que existe en el año 2014 y que queda, debería quedar así, mira. A ver. Así que es una buena cirugía de orejas de elfo. ¡Oh, bonito! ¡Me cagó! Me cagó. Es como chupar un asleto. ¿Eh? Fíjate que me gustó. Fíjate que me gustó. Pequita, a usted le quedaría bien, ¿eh? A ver. Usted es media elfa. Sí, media elfa. Media elfa. Yo también le gustaría, fíjate tú. Ah, eso es horrible. Ahora es una púa. Una australiana se hizo una de estas operaciones y le quedó así. A ver, ¿en serio? Pero yo, coño, qué bacán. ¡Ay, no! ¿Qué mamá? Perdón, perdón. Esta fue Arikí, papá. ¿A qué parte fue? No, no, no. Yo tuve una película que lo tenía así. ¡Perdón! ¿Qué? Ya, chao. Pero tenía más ganado. Pero perdón, pagó en la primera sección. Oye, ahora, insisto, nunca se hagan pensos lindas así. Nunca se hagan una cirugía lo que le podría pasar, lo que le pasó a esta mujer. Mira. ¿Qué le pasó? Mira. Fíjate en la boca. Mira. ¡Ay! Mira, mira, mira cómo le queda la boca. Como una plasticina. Sí, estás loco. ¡Toma, mira! ¡Ay, no! Mentira, sí, mentira. Pasó en televisión en vivo, muchachas. Cuidado con las operaciones. Sí. Basta de hacerse cirugía. No se pongan metraquil. Metacris con algo. Metacris con algo. Metacris con algo. Si se sacan los dientes, ¿cuál puede salvar? ¡Ya, esto! ¡Ay, ya! ¡Ya, esto! ¡Ya, esto! ¡Ya, esto ha sido Lama News! Noticias Corneta para un mundo. ¡Corneta! ¡Corneta!